Bienvenidos a El Millón con la banda Edición Nocturna, buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Alejandra ¿Qué onda mi Alejandra? ¿Cómo estás el día de hoy? Al millón ¿A quién le vamos a mandar saludos? Cuéntame A mi papá, mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a Cujita Ajá Y para usted Gracias, ¿y qué canción te voy a poner? Recuerda que es una, la que más te guste No sé, o sea, te puedo poner una y la otra, si tenemos chance, la ponemos, ¿va? Sí ¿Cuáles serían? Más que tu amigo Ah, más que mi amigo Sí, la izquierda ¿Del payasito, ah? Sí Sale, el otro día lo vi sin maquillaje, ¿ya lo has visto sin maquillaje? Sí ¿Sabías que es hijo de Latin Lover? No Bueno, pues No es su hijo Ey, ¿cómo ves? No es su hijo porque su papá, yo lo conozco ¿Es tu amigo? No, pero el otro día me fue yo, lo vi en una foto con él y todo en su papá Oh, bueno, pues mala información que tengo Pero bueno, sí, 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 sí lo vi así sin maquillaje y pues, eh, pues nomás era el detalle que te quería comentar Pues claro, con maquillaje parece el payaso eso de la película Sí, pues me gustó sí sin maquillaje Ay, muy bien Pues gracias a mi Ale, no le cambies, dime Mañana se puede ir por el boleto ¿Por cuál boleto? ¿Por cuál boleto? ¿Por cuál boleto? ¿Por qué será lo mi hermano? ¿Ya deberían haber ido porque ya se acabaron? No, pues mañana, a ver cómo le hacemos Si no, ahí, en un papelito, dibujo alguna carita así que diga el baile y a ver si se las vale, va Sí Ya estás pues, gracias, Alejandra Pásamela Buenas noches Buenas noches, señora María de la Luz Gallegos A ver, ¿cómo están? Al millones, ¿ahí usted? Igual, colaborando al millón Muy bien, a sus órdenes, un saludo Ah, sí, para mis hijos, nieta, juquita, Alison Y que le pongo la vaca Lola La vaquita Lola, ¿cómo no? La vaca Lola Este, le pongo una de... Mañana le pongo una de chelo De chelo... ¿Quién sabe cómo se apida? Pero sí, de la señora que canta De la señora que canta Mañana, para que no le ponga la vaca a mi hija Ah, gracias señora, usted, usted sí agarra bien la onda Eh... ¿A qué sí? No, me... Echa la grana, sí, cuídese Muchísimas gracias Y mañana, a quien guste venir Ahí le espero para dar su boleto Sí, está bien, gracias Ándale pues A mañana Sí, Dios Si acaso me vuelvo loco, loco ¿Cuál canción es esa? ¿La de la senda en silencio? ¿O no? ¿En silencio de la senda norteña? Mmm, bueno Culpable tú Bueno ¿Quién habla? Juanito Juanito, ¿de dónde eres? Eh, de dónde soy, en caliente ¿Y cómo andamos el día de hoy en caliente? A nivel que me manda ¿A quién le vas a mandar saludos, Juanito? A mi abuelito Luis Va, ¿y a quién más? Mineros Ajá, ¿y a quién más? Quien sopa si a todos Vale, ¿y qué canción te voy a poner, Juanito? La de los frijoles bailar Yo tengo un frijol que es muy bailador Tere, 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 bailando Pues bueno, te la pongo un ratito más, Juanito ¿Te parece? La del commander La del commander mejor ¿Cuál? ¿Cuál? La del señor, yo soy de rancho Soy de abotas y a cambayo Sale, te la pongo Con mucho gusto, Juanito Gracias, Juanito Adiós Adiós Tengo una burra que es muy orejona Que si no, camina le pico las costillas Y es muy Parecida a ti Y a veces repugna como tú Porque Van a ser parientes Bueno A ver, a ver ¿Quién va a hablar? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Qué cómo te llamas? Alejandra Rivera ¿De dónde eres, mijo? De Tancoso ¿Alejandro o Alejandra? ¡Alejandro! Ok ¿Y a quién le vas a mandar saludos, Alejandrito? ¡Alejandro, la banda! ¡Ay, qué bien! ¿Y qué canción? ¿Cuál canción? ¡Ale a la otra cosa! ¡Ale al pajarillo! Como un pajarillo Que se va a volar Te la... ¡Te la pongo un ratito! ¡Sí! ¡Otra! No más de a una A mi patita ¿Para tu patita? ¿Ahí? Mariposita Este es el asesino Haciendo chacate Para la mariposita Para la mariposita Ojo de sí Ojo de espana Y nadie lleva a casa ¿Qué hace? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, mijo! ¡Adiós! Nada más si le ponemos la mariposita ¿Por qué? Porque él sí quiere participar De verdad quiere Saludos a la persona Que le quede llevar un boleto y que hoy no pude Tampoco, o sea, sí pasa Pero no sé, se espera Lo que pasa en la vida es que siempre hay que tener mucha paciencia Para todo, para todo Pues sí, eso, paciencia Porque si se desespera uno Pues está uno muy inquieto Y con ganas de decir Bueno, sí se va a hacer o no se va a hacer Entonces, olvidémonos de eso Y dejemos que la cosa Dejemos que las cosas fluyan Fluyan, fluyan Ándale, llamada, entra Ir, ir Ir Bueno, ¿por qué hace esto? Bueno ¿Buenos? ¿Sí? ¿Quién habla? Acá está el nombre de Cocío ¿Y cómo andamos en Cocío el día de hoy? ¿A quién le van a mandar saludos, chicos? A ustedes, chicos ¿Nada más? Cuento, ayudamos, espero los caminos Con tu querida Ok, ¿qué canción? ¿Qué canción les gusta? ¿Qué canción les gusta? El señor de las canas El señor de las canas Claro que sí Ha de ser el que vende De estas semillas Ándale pues Se la pongo un ratito Gracias Sí se la ponemos Mande Hola Ah, gracias Ahorita se la ponemos Gracias, muy amables Sí, un saludo al señor de las semillas De ahí, de Luis Moya Que me regaló una bolsota así Y todavía están por ahí A lo mejor poquitas Bueno Hola ¿Cómo te llamas? Bueno ¿Cómo se llaman? José ¿De dónde eres mi José? De a con De a con Y cómo andamos el día de hoy, José? Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame A Claudia y a Benjamín Sale ¿Qué canción te voy a poner? Te la pongo un ratito más Sí Gracias Adiós Adiós Como un pajarillo Bueno ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Monse ¿Monse? Sí Esa, Monse ¿Cómo estás? Bien ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame ¿Al millón? ¿De dónde eres, Monse? De Bocaliente ¿Y a quién le vas a mandar saludos? Cuéntame A mi novio, tu hijo Muy bien ¿A nada más a él? No A A la señora que me cuida En el rumito Muy bien Y a mi mamá No es la misma persona, no, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, es que a veces las mamás los cuidan Pero es otra persona No, yo digo mi niñera Ya estás Muy bien Ah, dame nomás un dato importante ¿Cómo cuánto se le tiene que pagar cuando contratas a una niñera? Porque no sé Y a veces me dan ganas de contratar Pues de FNC niñez muy latoso Pero Ahí ya Va variando el precio Entre más latoso más Sí Muy bien ¿Qué canción te voy a poner? Pues se llama Cortinas Guindas Las Cortinas Guindas Está bien perrona esa canción Los de Sí Sí, porque Habla de unas cortinas Y como a mí me gusta eso de Ser sastrecillo Pues Me las imagino Las cortinas Bien hechas Unas cortinas Bien hechas No, van a estar bonitas, ¿no? Sí, sí, sí Y si están así como brillositas más O Es que son como medio transparentitas No, bien grandotas Sí, bonitas Y ya se quedó uno No, no te creas No, no, no Ahorita la ponemos un ratito, ¿va? Sí, está bien Que pases bonita noche Algún día sí pensé Pero Recuerdo que una vez Agarré la máquina De coser De De mi mamá Intenté hacerlo Y no, no salió bien Espérame, Jenny No me cuelgues Espérenme Déjenme nomás Hago un movimiento especial Y regresando De hacer cosas mágicas Bueno Soy Jenny Jenny A sus órdenes Si acaso me vuelvo Eh, mande ¿Por qué me la perdiste? Eh Eh Mira la canción De la De ver que perdí la ¿Qué? ¿Qué? No ¿Por qué me la perdiste? ¿Por qué me perdiste la fe? ¿No me la pones? Eh Que no me la pones Si ayer la puse Ayer que la pediste Morra ¿Qué pasó? No Pues no es mi culpa Que tengas un sueño Loco ¿Qué? Ah Fíjate que no me dijeron Nada Pues yo creo que no A ver Pero Este Fíjate que Que se me estaba ocurriendo Una idea muy loca De decirles Pues si me los da Pues yo llegué afuera Del baile Pues los reparto Pero no Porque si los hace un Mere que tenga muy feo Pero en otros próximos bailes ¿Va? ¿Qué? Que en otros bailes ¿Qué hagan? A ver si nos invitan Y cosas así Y nos regalan boletos Y con gusto Les decimos Cómo hacerle Mamá Yo no me voy a sacar El boleto No Que ya no Dile a tu mamá Que ya no hay Que no sea así ¿Por qué? Pues porque Ya se acabaron Si quieres Le doy un Daniel Dólar Digo un Clarence Dólar Un boleto Dibujado Se lo puedo dibujar Es que yo quiero Los Veles ¿No? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, un saludo ¿A quién, mi hija? A mi mamá A mi tía A mi prima A mi clasencia ¿Sí? ¿A Javi? ¿Sí que sí? A Conchita Sí Y a Diana Sale Y te pongo La canción que me ves Te pongo entonces La de ya te perdí la fe ¿Va? Sí Bueno, pues gracias Adiós Chicas Jenny Adiós Adiós Señora Adiós Adiós Sí, pues que fueron Muy poquitos Y a mí se me hicieron Muchos boletos Veinticinco boletos Se me hicieron Muchísimos Pero No cabe duda Que es como el dinero Jamás se alcanza Bueno ¿Sí quién habla? Oscar Guzmán Ángel ¿De dónde eres? Oscar Ah, perdón ¿Quieres decir Oscar? ¿De dónde eres? De San Pedro Piedra Gorda ¿Y cómo andamos en la ciudad De las muchachas guapas? Al 100, al 100, al 100 ¿A quién le vas a mandar saludos? A Verónica Esparza ¿Y nada más? Y a Brianna Meredith Qué bonitos nombres Muy bien ¿Y qué canción te voy a poner? La de los papis ¿El Cupido? No La de Cántatela Cántatela ¿Cuál? ¿Cómo va? Mi nombre Ahí está la de Ah, es la que te digo Sí, sí Es la de Cupido Ah, pues esa mera Mira Ya está No le calmes Un ratito más Oscar Te la pongo Ya está Gracias ¿Qué pasa ¿Qué pasa, bonita noche? Porque eres un Cupido Presumido ¿Bueno? Buenas noches ¿Buenas noches? ¿Quién habla? Lucía Tía No inventes ¿Cuál? Lucía Ah, ¿de dónde es tía? Lucía Ah, Lucía Sí Yo dije Pues cuál tía Si ninguna me habla Qué milagro ¿De dónde eres? De la Martela ¿De San Pedro? De la Martela Ah, bueno ¿Y cómo andamos en la Martela El día de hoy, Lucía? Al millón con la barba Ah, muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame Saludos para usted Para su mamá Gracias Si no me equivoco Su mamá se llama Rosa No, no se llama así Su papá Jesús No Usted es sobrino de De tío De este Teo Y de Álvaro El señor que trabaja en la gente Es Teo Sí ¿Sí? Sí, más o menos Pero no No, más o menos Me acordé Es que se dice De la máquina de coser Haga de cuenta Que es mi tía Rosa No, yo pienso que era su mamá No, no Casi Pero no No saltamos una Una generación Pero sí Sí En los demás Sí está correcto Mi tío Teo ¿Sí? Ajá ¿Y a ver que trabaja allí El centro de la obrera? Ey Sí Trabaja ahí Ya ahí sacamos plástica Y ya le empezó a explicar él Nada más que me equivoqué Con su mamá Sí, sí, sí Pero de todas maneras Sí son familia Como quiera Ahí por ahí iba Por ahí iba Sí, bueno Sí, bueno Porque nos conocimos Desde chiquitos Bueno, no muy chiquitos ¿Verdad? Pero rentando casas Sí, sí, sí Ahí fue un señor Que se llama No, ¿quién sabe cuál sería? Ahí por la carretera Bueno, pues yo Le dije Porque si la conocí Ajá Y pues le mando Un saludo Sí, sí, sí Un saludito a ella Que hace rato Me estaba medio acordando Y que la otra vez la vi Y no me vio Iba yo así La pasé por enfrente Pero ella como que estaba Pues salvando su vida Así Que no lo machucaran Y no alcanzó a verme Bueno ¿Cómo que no le quiso hablar? ¿Verdad? ¿Cómo que no le quiso hablar? Sí, vea, no Yo ya después lo entendí Dije No me quiso hablar Y después dije Dije No, no es eso Sino que en realidad Pues estaba así Viendo a ver si Cruzaba o no la calle Y en un de esos Que miró para allá Pasé yo Y ya no me vio No, es que A lo mejor iba distraída Y no se puso Sí, no Y a mí también me ha pasado Muchas veces Hasta me dicen después Eh, ¿por qué no me saludates? Y le digo Pues es que no te vide Pues yo no voy Así con tapujos Nomás para enfrente Así como caballo Y a veces no me fijo Y pues Pero si no Así como que Lo hubiera dicho A ver, adiós ¿Qué pasó? Ay ¿Por qué no me hablas? Pues sí Me hubieran hecho a mí Este Le hubiera hecho a mi tía Pero a ver Había mucho ruido En ese momento Y no, no sé Me hubiera dado cosas Hacerle Tía, ¿qué pasó? No, bueno De todas maneras Para que lo hubiera conocido Y le hubiera dicho Ay, allá va mi sobrino Sí Mi sobrino favorito Iba a decir Sí No Muchos saludos Para ellos Que son tu familia Y especialmente Muchas gracias ¿Y qué canción le puedo poner? Una página más Una página más Sí Muy bien Saludos para Saludos para toda mi familia Que nos están escuchando Ahí mismo en la colonia Y en la PAMA Muy bien Pues no se diga más Se la pongo un ratito Se va a tardar Pero de que sale, sale Bueno Que pase buena noche Muchas gracias Y al millón como sea Ah, muy amable Que tenga bonita noche Igualmente Bueno Son historias de la vida real Que a veces Pues no nos vemos Bueno Me podría poner una canción ¿Cuál? La de Chaggy Chaggy ¿La de Chaggy Chaggy y Scooby Doo? No ¿O cuál? La de Daddy Yankee La de Chaggy 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 Sí Este Te la pongo más al ratito Saludos para quién Para toda mi familia Que se apellidan Guerrero Soto ¿Guerrero Soto? Ajá Sale pues No le cambies Al ratón después de los 10 Tu canción Sí, gracias A ti Chaggy 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 Bueno Vámonos con una última llamadita Para irnos con música Y con unas fotos De un chiquitín Que el día de hoy cumplió años Y que fui a comer ahí con él Gracias Bueno 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 Sí ¿Quién habla? Fernanda Fernandita ¿Cuál eres de todas? ¿La que le daba vergüenza o eres otra? La que le da vergüenza ¿Y cómo están el día de hoy en tu casa? Al millón ¿Al millón? Sí Bueno ¿Y a quién le vas a mandar saludos? A ver A mi mamá A mi familia Vas ¿Y qué canción quieren escuchar? No ¿Cuál? 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 A vos Es buena De calibre 50 Como un cuchillo En la mantequilla ¿Quién dijo eso? Yo Yo Estoy escuchando voces ¿Quién es? Yo Ah ¿A tu mamá o tu abuelita? Estoy yo ¿Tú misma Fer? Mi mamá Ah sí Se escuchó diferente la voz Por un momento me confundí Bueno Pues no le cambies Al ratón vaquero sale ¿Sale? ¿Ah? Sí Adiós Adiós Fer Pues yo pensé que estaba bonita Esa de como un cuchillo En la mantequilla Así me la pidieron otro día Línea telefónica desconectada Y voy a pasar estas fotos De unos chicos Tómala Pues adivinen Dónde está El secreto de esta foto Ahí mero Ándele Ahí también Donde está pensando No hay ningún secreto Eso es Bueno pues Un saludo a Jesúsito Que es el que está Haciendo así La señal de Amor y paz O la señal Que también puede decir De Del sagrado corazón Nomás que un poquito Más arriba Y así como de lado Si la gente no lo cree Piensa que Amor y paz Es Es esa 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 mano así Con dos orejitas Pero en realidad Es la original Es la que viene En el sagrado corazón Pero bueno Eso queda Un saludito Por el momento A Jesús Jesúsito Que está Pues de fiesta En su casa todavía Me imagino Ya se acabaría tal vez Pero gracias Pero gracias por Por compartirnos En su casa Los sagrados alimentos Y Por acá vamos a ver La foto de su abuelito Así es Porque también estaba Su abuelito ahí Y tenía una nube voladora En la cabeza No, no se crean Es el mismo Es Jesús Ahí por acá está Ay, ¿cómo le decían? Muy Sí le decían muy Bueno, no me acuerdo Ahí si Si me equivoco Disculpenme Pero Un chiquitín Ay Muy interesante Por acá Este chiquito Del centro De la imagen Uff Y Por ahí está El pequeño móvil Y por acá están Otros niños Que también estaban Volteando en ese momento Unas niñitas En Ahí en el centro De la imagen Hola niñas ¿Cómo están? Y pues así fue El día de hoy El cumpleaños Por ahí hay unos Videos Un ratito más También los pasaremos De cuando estaban Dándole Al Capitán América Pues su merecido ¿Por qué? Porque Traicionó A Tony Stark Al querer salvar Al soldado Del invierno Al señor Bucky ¿Si era Bucky? No, Marco Antonio No, era No, si se llama Bucky Este Bueno Pues ya Estas son otras locuras Y vamos a leer unos mensajitos Que tenemos En el teléfono Que bien Ya no dije por ahí Que bien Dice Compláseme con una Canción de los plebes La del negociante Porfa Si saludos Para toda la gente De Luis Moya De parte de Cacuya Este que sale Con timón y pumba ¿O no? Cacuya Matata Una forma De eso Saludos para Don Chuy El tamalero De cosío Alias El Fausto ¿Por qué Se llama Chuy ¿Por qué dicen Fausto? De parte del barrio De Potreritos Sale Quiero mandar un saludo Saludos A ver Ah ya está Estás Ah ya está Ponme la de No pues gracias Por su apoyo Buenas noches Dani Saludos a mis hijos Vanessa Jorge Pablo A mi esposa Mari De parte de Jorge Rivera Con la canción De la MS Tengo que colgar Gracias Sale vale Que este video Yo no lo había visto Y pues el otro día Pues nos pusimos a buscar ¿Verdad? A buscar A buscar Y salió Que si ya estaba Ahí Este Ese video Y también El de los plebes Que tampoco No lo había visto El de me enamoré Y también pues Por ahí andamos Eh Con un poquito De novedades De estreno Que a lo mejor La gente ya lo había visto Pero Yo no Bueno no lo había visto Eh Quiero una canción De los papis Quiero un saludo Para mi familia De la Riva Y Zambrano O Zambrano Así dice Hola un saludo Para la familia Bernal Tamayo Si me puede poner La canción De Mañaco Mi droga favorita Por favor Dani Pues yo creo que si Eh Saludos a todos Jocaliente Y a los futuros esposos Gabriela Y JM Al igual A José Brizuela Y Roxana Que ya están Dormidos Pues un saludote A toda la gente Que vaya a contraer El matrimonio En este fin de semana Eh Mucha suerte Mucha suerte Porque es como Es como un viaje Un viaje muy Ah A veces muy atareado De hecho La vida si es Es un viaje muy atareado Eh Siempre tenemos Algo que hacer A veces no lo hacemos Pero siempre Hay algo que hacer Y cuando Se juntan Las personas Se casan Y ya viven juntas Es el Casi casi El equivalente A ser El doble Al tener el doble De responsabilidades Pareciera que no Pero emocionalmente Si Reflexionen un poquito Piénselo Y se va a dar cuenta Que es Más o menos así Pues vámonos Con las mañanitas Para la gente Que cumple años El día de hoy Incluido Jesúsito Como no Con mucho gusto Y regresamos Con más Estamos con ustedes Aquí en Canal 13 En el millón Con la banda Bueno pues es el momento De despedirnos Ya gracias a Dios Terminamos Con otra labor más Vamos a leer Algunos whatsapps Dice Saludos a la familia Del chavo Y para mi madrina Marta de Chinampa Si la canción De tengo que colgar De la MS Que la pusimos Hace un momento Ojalá la hayan visto Un saludo para Jesús De parte de su esposa Que lo ama mucho Con la canción De los viejitos De legítimo Oyes ponle una canción Para dedicársela A doña Erika Porque acaba de llegar De Zacatecas del Seguro Y para que se le quite El aguitado Ponle la canción De cuando caigan las hojas Con Pepe Tobar Y dile que ya no sea Tan renegada Que queremos mucho Que sepa que la quiere mucho Que ya no esté enojada Que debe estar contenta Porque su marido Ya mañana se va a trabajar Ya que esté contenta Y ponle la canción De los cuatro meses Un saludo pues A la señora Erika Saludos para Luis Cisneros Blanca Leticia Dejo Caliente De parte de su hijo Juan Que los quiere Alias Macaneo Saludos a Filomena De su admirador A Verónica De parte del Razo Y a Lolita De parte de su Marido amoroso Que onda Buenas noches Manda los saludos A Cristina Lara Y familia Y su esposo Sergio González De parte de su mamá Y aquí andamos al millón Con la banda También para ti Muchas gracias Este Le estoy marcando Y no entra la llamada Claro que no Porque la línea Está desconectada Así es La única forma De poder leer las cosas Tranquilamente Es eso Desconectando la línea Dani manda saludos A la familia López De Cosío Que están pasando Por un mal momento Tras la partida De un ser querido Con la canción De Te vas Ángel mío Híjole pues Échale muchas ganas La pronta Resignación Que cuesta aceptarlo Pero Pero échale ganas Échale ganas Y recuerde Con mucho cariño A la persona En cuestión Hola Dani Muy buenas noches Saludos para toda La familia Herrera Y quiero que nos complazca Con la canción De Recuérdame Bonito Estamos viendo tu programa Y muchos saludos De parte de Flor de Capomo Ah saludotes A la señora Flor de Capomo Recuérdame Recuérdame Bonito Y por favor Don't cry My love I'm repeating you Hola Dani Un saludo para Juana Ortiz Briones Y Abelardo Herrera De parte de su Pochonguita Linda Muy bien Hola Dani Buenas noches Un saludo para Mi cuñada Alejandra Que la quiero mucho Tote Y a la Sara Que también la quiero mucho Jaja Muchillo Que aquí andamos Al millón Con la banda Con la canción De Daddy Yankee Shakey Shakey Ya mero la vamos a poner No le cambien Un saludo para Jesús De parte de su esposa Que lo ama mucho Con la canción De Legítimo Los viejitos Tengo un viejito Saludo para Saludo para Justin De parte de Ale Que lo quiere mucho Y uno para Sara De parte de La parte De la Ale Que estamos viendo Tu canal Con la canción De la bombachita Para la Sara Y el Justin Que se aman Ella y el chefe Un saludo Para la Cynthia La Chida Y Alejandra Y la Sara De parte de nosotras Que estamos viendo Tu canal Millón Con el Danny 3 Eje con la canción Del papel Cambió Ahora eres Tú Es de parte Danny ¿Por qué? No ¿Por qué me equivoqué? Oh bueno Está bien Hola Danny Un saludo para Mi sobrina Aranza Y mi Mi manito Rodo Y para el Toys Y el gallo Y el gris Digo el negro Tati Hector Por favor Con la canción Del papel Cambió Con Anir Camacho Gracias Y gracias Del comander Hola Danny Un saludo Para mi abuelita María Maribel Dana E Ilse Alexia Un saludo Para ti Por favor Con la canción De los papis Ahorita un ratito más Hola Danny Un saludo Para mi esposo Octavio Chávez Mauricio De parte de su De su esposa María Que lo quiere Con locura Y pasión Con una canción Dedicada para él De la MS Mi razón de ser Ay por favor Gracias Dame un románticos Que bonito Que bonito Es el amor Mientras no Me vea Mi hija Porfe me puede poner La canción De soy La hija de nadie Con Yoranda del Río Andamos al millón Con la banda Por favor Si se puede Compláseme Ahora Déjenme Mientras voy Preparando Ah no Acá tengo un saludo Saludos a la señora Rosa Ruiz Que nos pide El moño colorado Y una de Chayito Ambición Saludos a Alondra de la Pámanes A su familia Sus sobrinos E hijos Con una canción De Chelo Algo de Eric Camacho Y la de Y no más Saludos a Quetzali Que nos pide Las mañanitas Con gusto Se las pusimos Para Alejandra De Mata Que cumple años Y la canción De no lo hice bien Saludos también Para Jenny Que nos pide La canción De la banda Derrotado Y sin cariño Para su mamá Saludos también Para Pájaro Tilicas Cuca De parte de Bulma Con la canción Del negociante Y saludos también A la florecita La super amiga De un admirador Que tiene Para ese secretilla En cosío Que le pedía La canción De 30 años De Napoleón La cual también Ya la pusimos Pero bueno Como nadie se comunica Pues es momento Si De De despedirnos Gracias a toda la gente Que se comunicó El día de hoy Esperamos que Que haya sido De su agrado Pero sobre todo Pues que haya disfrutado Un día más Un día más De hacer Y deshacer A su voluntad ¿Verdad? Un día más De haber podido Ver las caras Escuchado Las voces Poder haber Sentido A esas personas Que tanto quieren Que es un tesoro Invaluable Porque cuando ya No lo tenemos Quisiéramos Vender Todo Cambiar todo Lo que tenemos Por un momento Más Yo los invito Que si ahorita Todavía tienen Ese momento Aprovechenlo No dejen De esa cosa Llamada Tiempo Eso que está En su cabeza Que dice O lo hago O no lo hago Aprovechenlo Demuestran a las personas Cuanto las quieren Con hechos Las palabras Si son bonitas Pero decepcionan Pero decepcionan Más Que los hechos Cuando estén Muy contentos No prometan Cuando estén Muy enojados No No hablen de más Primero cálmense Y después Expresen lo que dice En su corazón Bueno Se me ponen La sanción De dos barriles Nomás Nomás dos barriles Si Son tres barriles Tres barriles ¿Cuántos? 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 Tres barriles Cuando yo digo ¿Cuántos? Tú dices Tres ¿Cuántos? Tres ¿Cuántos? Tres ¿Cuántos? Tres ¿Cuándo digo Vaquero y sombrero Tú dices Tres ¿Cuántos? Hubiéramos cantar Bien perrona Esa la vi en los jóvenes Titanes Pero bueno Saludos ¿A quién amigo? A Valver Y a mi papi Que ya está dormido Híjole Es el momento De De hacer travesuras La Liliana Muy bien ¿Y qué canción Te gusta chiquitín? De tres barriles Tres barriles Dos corazones Imagínense Adiós 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 mijo Qué bonito Saberle a un caballo ¿Verdad? Pero ¿Dónde tiene La reversa de caballo? ¿Cómo le hace uno Para reversearlo? Bueno Bueno ¿Quién habla? Brittany ¿Quién? Brittany ¿Brittany? ¿De dónde eres Brittany? De Ojos Calientes ¿Y cómo andamos El día de hoy Brittany? El sillón Bien Entonces ¿A quién le vas a mandar Saludos mija? A mi mamá ¿Y a quién más? Y a mi papá Bien ¿Y qué canción Te voy a poner Brittany? Los orijoles Yo tengo un frijol Qué bien bailador ¿Esa? Sí Que si no camina Le pico las pompas Y tienen ¿Esa? Esa ¿Qué? ¿Eres tú La hija de Daniela? ¿Eh? ¿Eres la hija de Dani? Sí Se llama Dani Este Ah pues Qué bien ¿Qué te voy a preguntar? A ver Voy a preguntarte ¿En qué año Nació Daniel del Millón? Ahí te voy a traer Más fácil ¿En qué año Digo ¿En qué día Se celebra La revol... No El día El día De la independencia De Estados Unidos No El 16 de septiembre Híjole Este es pero De Estados Unidos Mexicanos Yo me refería Al otro Ahí te voy Otra más facilota ¿Eh? Esta vez ¿Cuántos años Tiene tu abuelita? 50 Sí señora Si es su edad esa Sí Ah muy bien Y ya estás mi Britanny Luego me dicen ¿Cuándo pasan? ¿Va? Sí Luego me dices ¿Cuándo pasas Para darte una pelotita? Sí Sí El domingo Bueno Me hablan antes ¿Eh? Para ver dónde ando Sí Gracias pues Britanny Adiós señora Adiós Adiós No quiero entrar en detalle Esta vez De que hablo Porque eres así Mojigatilla Hola Manda un saludo Para Maribel Y María Que las quiero mucho Para Alexia Dana Y para mis abuelitos Paula Y Rubén Y mi mamá Paola Y mi hermano Carlos Por favor con la canción Del negociante Gracias Un saludo para todo El pérsico Hola Dani Buenas noches Mándame un saludo Para mi hija Alexia Y para ti Y por favor me ponen La canción de Germán Montero La de Yo te vi ¿Dónde? Eh Buenas noches Dani Saludos para la familia Batres de la Riva Con la canción de la arrolladora La otra cara De la moneda Pues con esto Nos despedimos Gracias por su presencia La gente que mandó su what Que mandó su mensaje Y que nos habló Muchas gracias Llámenle imaginación Llámenle universo Llámenle Como le quiera llamar Pero hay que estar conscientes Que hay Hubo Y habrá Una fuerza Que mantiene A todo este universo En movimiento Y Creciendo Porque aunque no lo crea Así es Así como las personas Crecen 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 Se expande su raza Igual planetas Igual universos No lo vemos No lo vemos Pero igual Se puede saber Porque todo Todo en la naturaleza Sigue ese rumbo Crecer Expanderse Crecer Expanderse Ponme la canción De Así ya no De la maquinaria Porfa Un saludo para mi mamá De cumpleaños este mes ¿Cuántos cumple tu mamá? Unos 15 años Hasta que Pero bueno Un saludote Ahora sí Hasta mañana Que pase una excelente noche No le cambie Y se queda con más canciones De las que pidieron Hasta Mañana Déjeme ver qué es Dani quiero que me complazas Con una canción de Jamie Valenzuela Te espero cada día Con ansias ¿Me esperas? ¿Por qué no me habías dicho Que me esperabas? ¿Dónde para ir? La del zombie De la nube Saludos a los chicos Del vergel Y con eso Aquí la canción Ponga la del zombie Eso Y la de los chilaquiles De la nube Nada No estoy No estoy inventando cosas ¿A poco va a haber una canción Que siga más ¿Qué clase del enfermo? Bueno Hasta mañana Que tenga una excelente noche Mañana nos vemos No a las 2 de la tarde Pero sí a las 8 Y pues mañana Gran bailazo En Luis Moya A partir de las 10 de la noche En la secadora Para que no se lo pierda Boletos de preventa Con su servidor Al mismo número Que ya conoce Por eso es la canción De Yolanda Zips Híjole ¿Cómo no? Nomás que ahorita Un ratito te esperas Yolanda La hija de todos Hija de toda Hija de toda la creación Qué bonito se oye La de la mosca Ah, esa sí la he escuchado Vámonos pues Hasta mañana Que descanse Eso sí va esta cañón Te queda muy grande el saco No serás como el viejón No serás como el viejón No serás como el viejón No serás como el viejón